En el momento en el que se... ...Venecia, una mujer fue abordada por tres ladrones que con armas de fuego la intimidaron para robarle sus pertenencias. La víctima opuso resistencia, por lo que los hombres la golpearon y a la fuerza le quitaron el bolso y otros elementos. Eran las cinco de la mañana cuando ella estaba saliendo hacia su trabajo y pues desafortunadamente la golpearon y le quitaron sus pertenencias de la misma manera como están operando en San Benito. Una modalidad delictiva que se ha generado en diferentes oportunidades en la localidad de Tujuelito. La semana pasada se presentó el mismo caso, pero desafortunadamente pues el ciudadano perdió la vida. Más que todo en las madrugadas cuando uno sale a las cinco, seis, siempre están los extranjeros viendo a quién roban. Más que todo en motos, en ciclas, están quitando celulares, a uno les quitan las carteras y todo eso. La comunidad pide a la policía intensificar los operativos y patrullajes para reducir el actuar de los delincuentes. Hay algunos frentes de seguridad dentro de la localidad, en algunos barrios, en algunos parques, pero pues desafortunadamente el pie de fuerza no alcanza. Se roban a la gente por dentro en la mañana, más en la mañana, cuando madrugan a la muchacha, parada a los muchachos y todo eso. La policía de Tunjuelito trabaja en labores de investigación para capturar a los responsables del hecho. ¡Suscríbete al canal! Gracias.